Hablar de Lucía Pineda Ubau como la periodista, la profesional, la mujer que ha trabajado con mucha pasión el derecho a la información y en ello el uso a las libertades públicas, la libertad de prensa, la libertad de pensamiento y el derecho de los ciudadanos a estar informados nos convoca hoy en un momento tan crítico para el pueblo nicaragüense, ser parte desdichadamente de esta tragedia que significa que más de 600 presos políticos existan en Nicaragua. La periodista costarricense nicaragüense o nicaragüense costarricense, al final la nacionalidad no tiene mayor importancia cuando la esencia del trabajo de los comunicadores tiene que ver con las libertades y los derechos humanos que tiene cada habitante en cada uno de nuestros países. Hablar de Lucía es hablar de una comunicadora social altamente comprometida con la justicia, con un enfoque fuerte de derechos humanos en el trabajo que ha realizado a través de sus más de 20 años del ejercicio del periodismo y la comunicación social y es una persona que por ese alto sentido de justicia pues ha estado cerca siempre de las personas menos favorecidas en la sociedad. Hoy lamentamos muchísimo y compartimos con la comunidad internacional por este medio la tristeza de que ella y otros periodistas estén prisioneros y hayan estado desaparecidos. Hasta hoy no sabemos cuál es su condición de salud, hasta hoy no permiten el acceso al consulado de Costa Rica para poder visitarla, para poder llevarle un médico y valorarla, hasta hoy la negativa ha sido permanente de parte de la policía del régimen del señor Ortega. Como familia, por supuesto, estamos indignados, angustiados y por supuesto decididos a llevar esto hasta las últimas consecuencias y agotar todas las instancias. Los comunicadores son eso, son personas que transmiten la realidad y las circunstancias de una sociedad son quienes con su trabajo le generan la posibilidad a la sociedad y al mundo de generar opinión sobre temas importantes y por supuesto por su forma de hacer justicia, por su vocación de derechos humanos en el caso de Lucía, pues ha sido contundente y ha sido muy crítica junto a otros periodistas independientes sobre las atrocidades cometidas por el régimen del señor Ortega. Crímenes que están documentados en la Organización de Estados Americanos Crímenes que no son un invento ni de nuestra familia, ni de la familia de los presos políticos, ni de los jóvenes universitarios, ni de los niños que han perdido la vida en este lamentable proceso de criminalización de los mismos derechos humanos. Nosotros creemos y estamos convencidos de que los organismos internacionales deben actuar con más beligerancia, deben ser más contundentes a efectos de que haya una incidencia fuerte y sentida en el gobierno del señor Ortega. Creemos como familia y exigimos su libertad inmediata y su exposición al público que le permitan al consulado de Costa Rica y a la familia visitarla y conocer de su estado de salud. Lucía es una mujer inquebrantable. Lucía es una mujer con un fuerte carácter y con principios y valores apegados a la justicia y a los derechos humanos. Nosotros creemos que ella está siendo solidaria con quien esté y que las otras personas privadas de libertad están siendo solidarias con ella. No nos han dejado ni siquiera entregar una sábana o una colchoneta. No nos han permitido verla. No sabemos si efectivamente está en el lugar que dicen que está. Pero también tenemos la convicción de que toda América Latina y todos los medios internacionales independientes que creen en la democracia como un sistema de vida están pendientes también de ella y agradecemos infinitamente lo que cada ciudadana, ciudadano y cada medio y cada organismo está haciendo en este momento. El gobierno de Costa Rica ha estado permanentemente acompañando a nuestra familia para seguir en las gestiones que nos permitan tener la libertad de ella y también de los presos políticos. La situación de Nicaragua es muy crítica y es sin duda una amenaza para todo el continente, una amenaza para toda la región y muy especialmente para los vecinos inmediatos que tenemos que convivir permanentemente con esta aberración política de lo que es la gestión del Estado, lo que es la gestión de la cosa pública. Son muchas las familias sufriendo y nos solidarizamos con ellos también. Son muchos los que han muerto. Son muchos los desaparecidos. El Estado de Derecho ha sido cercenado de una manera contundente, de tal manera que lamentamos profundamente y hacemos un llamado a toda la comunidad internacional y a los organismos multilaterales a ser contundentes, a ser beligerantes, porque no se puede permitir en América el lujo de seguir cultivando dictaduras. Gracias por ver el video.